¿Se trabaja mucho? Sí, sí, se trabaja mucho todos los días, digamos, siempre. Pero bueno, estos fines de semana sí hay que estar más en el territorio, ¿no? Estar recorriendo más los prestadores, los paseos, entonces... A veces no parar. Nunca, sí. Pero bueno, es lo que estamos acostumbrados. Lo que estamos en la actividad turística, estamos acostumbrados a trabajar cuando todo el mundo descansa, esto es una realidad, ¿no? Así que no es algo... Pero bueno, en este caso puntual uno también trabaja durante toda la semana por la cuestión administrativa de la dirección y demás. Pero bueno, es una elección también, así que... Rodrigo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste esta Semana Santa? Bien, bien. La verdad que sabíamos que iba a venir mucho público. Teníamos cantidad de reservas, con lo cual sabíamos que la gente iba a venir. Entendíamos que iba a ser un fin de semana comparado con el fin de semana a largo de carnavales, en este sentido de la cantidad de días de feriado y la cantidad de turistas y de reservas que teníamos. Pero siempre con un poco de incertidumbre, porque en Semana Santa recibimos un público que charlábamos por ahí, o comentabas recién, ese público que viene por el día, más el que viene a visitar a la familia. Entonces, eso genera mucho más movimiento en la ciudad. Realmente no sabíamos, hace un mes y medio, si esa situación se iba a dar y en las últimas semanas empezamos a tener conocimiento de varios guías locales que nos empezaron a comentar que tenían reservas o pedidos de micros o de gente que quería venir por el día. Bueno, entonces ahí encendimos un poquito las alarmas y estuvimos un poco más atentos. Obviamente hubo movimiento, la gente lo vio, se vio durante el fin de semana, pero no fue, sin embargo, como esas semanas santas anteriores que teníamos que se veía la ciudad desbordada, el calvario desbordado. El calvario fue un paseo puntual que no estuvo desbordado prácticamente en ningún momento, la circulación fue muy bien organizada. Con lo cual, en líneas generales uno entendería que tuvimos mucha gente en la ciudad, pero de manera controlada. No tuvimos ningún punto donde se aglomeró demasiada, demasiada gente. La feria quizás fue el lugar donde más, a ver, lo charlábamos con Gan Grossa hace un ratito, donde más costaba el distanciamiento y que muchos, no digo todos, tampoco era la mayoría los que estaban sin barbijo, había mucha gente sin barbijo, no la mayoría, pero sí costaba, digamos, el distanciamiento. Yo creo que es por la forma del paseo, del atractivo, que en la feria la gente cuando pasaba uno lo veía y, bueno, se detiene en algún stand a mirar lo que hace cada artesano. Entonces eso generaba que se trabara un poco más el movimiento. Si comparamos con el calvario, yo estuve dos horas en el calvario mirando el movimiento y la gente hacía la procesión, recorría las distintas estampas, pero claro, iba circulando. Y acá se vio un poco más de movimiento, sobre todo creo que tanto el viernes por la tarde como el sábado por la tarde-noche, que se juntó también con la gente de Tandil, que también aprovecha y sale y pasea. Y bueno, fueron los puntos que tuvimos un poco críticos. Pero en líneas generales, digamos, yo creo que estuvimos muy bien. Bien. ¿Qué otros lugares, digamos, llamaron la atención por alguna cuestión? Esto que vos decías, el tema de los guías, trasladando, bueno, micros. Vimos tanto el viernes especialmente, que nos hacía acordar a las viejas semanas santas normales, que por ahí vienen de la zona a pasar el día. El sábado habían quedado unos cuantos micros, que no sé si habrían venido a pasar el día del sábado o quedaban efectivamente. ¿Cómo vieron esto ustedes? No, sí, vino ese movimiento de la zona, vinieron algunos micros de Buenos Aires, estos micros que vienen a pasar justamente el día, y se vieron algunos el sábado, como bien decís. Ese movimiento se vio. Pero yo creo que también hubo mucha gente que estaba alojada en la ciudad. Insisto con la atención. Esto también, mucha gente de Tandil, que vive afuera y que aprovechó y vino a visitar a su familia, esto también se vio. Yo tuve la oportunidad de estar con medios nacionales, que vinieron a hacer cobertura a la ciudad de Tandil, sobre todo el día viernes, e hicieron notas en vivo desde distintos puntos de la ciudad, y bueno, estuve acompañando cuando hicieron nota en vivo desde el cartel de flores que tenemos en el dique. Ahí en el lago. En el dique. Y la verdad que uno se para, bueno, en Tandil nos conocemos todos, y pasaba mucha gente conocida de la ciudad, ¿no? Entonces uno ahí veía que obviamente el turista estaba porque era el que se sacaba la foto, pero también mucha gente de Tandil. Entonces eso generó que se vea más movimiento. Pero sin embargo, me llamó la atención esto que me lo decía la gente del medio nacional, que veían bien la ciudad, y veían que no había así lugares con gente aglomerada, digamos. Venían a mirar justamente y a ver qué estaba pasando con esas situaciones. Ellos venían desde Mar del Plata. Y les llamó mucho la atención el cuidado de la gente, en los paseos y demás. Obviamente que uno sale y ve que hay mucha gente que no usa barbijo, y seguimos insistiendo con ese tema, pero me decían que en otros destinos que venían recorriendo, que les llamaba la atención la diferenciación con Tandil, ¿no? De los cuidados. El medio nacional del cual estamos hablando es Canal 13, que efectivamente, Canal 13 de Buenos Aires, que mandó un móvil que ellos tienen habitualmente apostado en Mar del Plata. Exacto. Y estuvieron por acá, la verdad que con una difusión interesante para Tandil. Te quería preguntar qué charlabas con los prestadores, digamos. ¿Qué te decían, qué impresiones tenían? No, los prestadores, la charla que nosotros venimos teniendo es obviamente la continuidad de la actividad. Digamos, el punto creo que es ese, ¿no? A ver, nosotros hemos tenido, si tenemos que hacer un resumen de la actividad turística de esta temporada, entendemos que fue un éxito, lo vemos así todos los prestadores desde la dirección, pero sí también sabemos que se están pagando deudas del año anterior. Entonces esto es muy importante remarcarlo, porque uno ve que se trabajó muy bien, algunos prestadores están hablando de récord en 20 años, que no teníamos una temporada así, comparándola con 20 años para atrás, con lo cual, guau, uno puede hablar y decir, esto es sumamente interesante. Pero sí hay que poner esa barrera y explicar esta situación. Fueron muchas las deudas que se generaron el año pasado, están nueve meses la actividad parada. Y obviamente que desde el gobierno, con el programa Destino en tu Destino, fue una ayuda muy importante y así también lo marcan los prestadores, pero sin embargo no alcanzó, se declaró emergencia turística, bueno, todos los dispositivos de Tandil estuvieron a la altura, pero sin embargo, nos quedó un año difícil. Y entonces ahí es donde me parece que está el punto, y justamente los prestadores, todos los que charlos me preguntan esto, ¿cómo va a ser el año por delante? Y es algo que no lo sabemos, entonces ahí es donde tenemos la incertidumbre, entendemos que la cuestión sanitaria, y todos lo sabemos, es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, pero la actividad económica también, recién veía ahí el informe de la encuesta esta, de importancia de la actividad económica. Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar todos en conjunto, tenemos la experiencia del año anterior, los gobiernos tienen ya un poco más de experiencia, entonces, bueno, claramente vamos a acatar a lo que diga provincia, a lo que diga nación, pero me parece que ahí hay que trabajar en conjunto. Más allá de lo que pueda surgir justamente por la situación epidemiológica, pero se ve que desde el gobierno hay intención de que el turismo continúe, a partir de cambiar, hasta ayer era el certificado cuidar verano, que venció ayer, terminó ayer, pero continúa con otro nombre, digamos, o sea, le sacaron el verano y tiene que ver con turismo directamente, es decir, que da la sensación que, bueno, hay voluntad de que continúe el tema. Esperemos que la situación epidemiológica lo permita. Lo permita, sí, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el jefe de gabinete, participamos, reemplazando al intendente, donde estaba el ministro Lámez, con distintos intendentes, distintos lugares turísticos de todo el país, y en líneas generales a mí me llamó mucho la atención eso, que lo que nos pasó acá en Tandil, que nosotros oficialmente no tenemos casos de turistas que se hayan contagiado de COVID, o que hayamos tenido que trasladar, que los hubo seguramente, pero oficialmente no tuvimos ningún caso, y esto lo marcaron varios intendentes de distintos puntos turísticos, sobre todo los destinos de la escala de Tandil, ¿no? Por ahí los más masivos, bueno, tienen otro tipo de complejidad. Entonces ahí entendemos que puede haber una continuidad turística responsable, cuidándonos con los protocolos, y un turismo de cercanía, un turismo interno. Entonces, bueno, me parece que hay que trabajar fuertemente ahí para poder seguir teniendo actividad turística, y sobre todo que la cuestión sanitaria lo permita, ¿no? Rodrigo Vinza está charlando con nosotros. Las cabañas ya sabíamos desde antes del fin de semana largo que iban a estar a tope, completas. ¿Qué pasaba? Había alguna duda por ahí en el sector hotelero. ¿Qué pasó con el sector hotelero que está más metido en el casco urbano? No, se vio colmado, se vio colmado. Tanto en cabañas como en todo alojamiento, digamos, quedaron algunas habitaciones por ahí en algún momento, o el día jueves, o algunos que tuvieron habitaciones disponibles el día sábado, pero en líneas generales estuvo el alojamiento colmado. Estuvo colmado, porque nosotros lo vimos. Pasó que llegó gente que, bueno, que lamentablemente a último momento está sin alojamiento, que eso, digamos, es una situación que no se debería dar, porque justamente uno debería sacar el certificado para circular, hacerlo con tiempo, esto hay que remarcarlo constantemente. Pero bueno, teniendo estos lugares, bueno, pudimos ubicar a esos pasajeros para que no tengan que volver a su lugar de destino, pero sí, el alojamiento estuvo completo. Rodrigo, ¿cuántos, no sé si pudieron evaluar justamente el tener que sacar un permiso, que no todos lo han sacado porque no se ha controlado, digo, a nivel provincia, si todos lo hubieran sacado hubiéramos tenido un número exacto de la cantidad de turistas que ingresaron. Bueno, ¿hay algún número en este sentido o no? Sí, el número lo tenemos, nosotros lo estamos sacando ahora, durante la mañana podremos tener o a la tarde los informes y los números justamente de estos certificados, porque queda ahí todo registrado. Te diría que en la gran mayoría la gente lo saca. Sí, en la gran mayoría la gente lo saca. Son algunos casos que no lo hacen y esto, insistir, para la gente de Tandil también, que el certificado continúa y es muy sencillo hacerlo, uno ingresa y rápidamente con pocos datos lo carga y viaja de manera tranquila y segura. También muchas veces insiste, decía que no había controles, bueno, nosotros tuvimos. El día jueves hubo controles que no los hicimos nosotros a nivel local, eran de la provincia de Buenos Aires, creo que estaba hasta Gendarmería en los controles desde la ruta, no solamente en Tandil, y pedían, y ahí entendí, me comentaron que estuvieron pidiendo los certificados, y además que creo que está bien, hubo hasta un malentendido de gente, creo, de un medio de desarrollo que estuvo llamando, entendiendo que la ciudad estaba cerrada, bueno, son estas situaciones que se dan del malentendido, digamos, que pasan con estas situaciones. Si todos sacáramos los permisos, estas cuestiones no pasarían. Seguro. Está Rodrigo Inza, le pedimos que se quede un bloquecito más y vamos a hablar. Bueno, sí, este año tuvimos una denuncia en la dirección de turismo, hubo, entendemos que más casos, nosotros solamente recibimos una denuncia, pero bueno, así lo hicieron comentar en redes sociales. Esta, como bien comentabas, es una situación que no se da prácticamente en Tandil. Tuvimos algunos casos en algún momento, pero no es una práctica continua que pase en la ciudad. Y bueno, este año pasó. La modalidad para la gente, para que entienda, es alguien contrata un alojamiento y cuando ese turista llega, hace una reserva, le piden a través de un número de cuenta, uno hace la seña y demás, y cuando llega al lugar, al establecimiento, bueno, no existe. O es un terreno baldío, o en ese departamento, o es una casa de familia y demás. ¿Cómo era la situación en este caso? En este caso, sí, era un lugar que no existía. Era un lugar que no existía, entonces, bueno, la gente se acercó a la dirección de turismo, lo primero que hicimos nosotros, obviamente, es buscar algún alojamiento para que esa gente pueda alojarse, fue lo primero que se hizo y lo que nos corresponde a nosotros desde la dirección. Y la gente dejó asentada la denuncia, que se lo pedimos que lo hiciera, pero que, a ver, esto justamente es una estafa, ¿no? Entonces, esta denuncia va más allá de la dirección de turismo, nosotros recibimos denuncias puntualmente por algún mal servicio o alguna cuestión de lo formal, lo que está habilitado. En este caso, como es un lugar que no está habilitado, es una estafa, en este caso fue una estafa, lo tiene que hacer a través de la policía, entonces, bueno, le buscamos los mecanismos y los ayudamos para que hicieran eso. Y es importante que la gente denuncie estas situaciones, ¿no? Porque, a ver, y también que entiendan, y esto lo remarcamos siempre, siempre remarcamos lo mismo, hay que contratar lugares habilitados. A cualquier lugar del país o del mundo donde vayamos, están las páginas oficiales, nosotros tenemos las páginas oficiales de la dirección de turismo. Uno ingresa y ahí tiene todo el listado de todos los establecimientos que están habilitados en la ciudad. Por más que lo busque por alguna otra página, por Facebook, por donde fuera, y a uno le gusta ese alojamiento y quiere hacer esa contratación, es muy simple chequear si ese lugar está habilitado o no. Entonces, ahí evitamos este tipo de inconvenientes, ¿no? Lole, ¿y esta gente de dónde era? De Buenos Aires. De Buenos Aires. De una familia de Buenos Aires. ¿Y cuál fue la modalidad? Es decir, contrataron por internet, por teléfono... Por Facebook. Por Facebook. Por una página de Facebook. Era un departamento que estaba publicado en una página de Facebook. Después, cuando uno empieza a investigar un poquito más y mira, bueno, la gente nos dejó el número de teléfono con la persona que se contactó y era un número de teléfono de Mendoza, por ejemplo, en este caso. No era ni un número de teléfono de Tandil. A ver, esta gente que se dedica a hacer estas estafas no está en la ciudad. No es gente de Tandil que está haciendo la estafa. Esto también hay que remarcarlo. Es gente que está afuera. ¿Sí? Son... Nada, se dedican a hacer esto. Lo hacen en turismo y entiendo que lo hacen también con otras actividades. Entonces hay que estar muy atento a esa situación y nosotros trabajando fuertemente para el alojamiento registrado. Entonces, esta campaña que hacemos siempre y explicamos a la gente, contraten el alojamiento registrado. En Tandil cualquier establecimiento se puede registrar, ya sea un departamento, están los mecanismos para que alguien vaya y se registre. Bueno, y trabajando obviamente desde el Instituto Mixto y con distintas áreas del municipio, estamos trabajando este año más fuertemente, digamos, en esto, en el alojamiento no registrado. Rodrigo, esta cuestión, esta denuncia que se llevó adelante, la pregunta es, los otros que, aunque no denunciaron, pero ustedes tienen algún tipo de información, ¿podría haber sido el mismo modus operandi, la misma gente? Sí, lo que yo pude ver, empecé a investigar un poquito en internet, a mirar un poco y a llamar a conocidos y uno que te comenta, che, mirá, me comentaron que pasó esto. Y yo seguí unos dos casos más aproximadamente, que estaban en redes sociales y que la gente comentaba lo que le había pasado. Entonces, por eso me despertó las alarmas, más allá del caso que nosotros tuvimos y que le pedimos a la persona que lo deje por escrito para poder tener alguna herramienta. Bueno, vimos qué pasó en esta Semana Santa, que es cuando... Normalmente estos casos se dan cuando hay mucha saturación de consultas o de reservas, ¿no? Entonces, por ahí... Y alertas a la gente también, uno tiene que mirar también el costo... Bueno, hay varias cuestiones que llaman la atención, digamos, cuando uno hace este tipo de contrataciones. Sí, sí. Te iba a preguntar, bueno, una forma de rastrearlo, supongo que tendrán... Será la policía la encargada, ¿no? Hay seguramente un CBU ahí que se coloca... Bueno, es una forma de rastrearlo, aunque evidentemente... Hay un... Sí, en este caso nosotros veíamos que el nombre, que no sabemos si era un nombre real, un nombre ficticio, con un número de teléfono, insisto, que era de la ciudad de Mendoza, y una cuenta con un CBU con un titular distinto al nombre de esta persona. Con lo cual yo entiendo también, ¿no? Uno, digamos, creo que la policía debería hacer los mecanismos, ¿no? Desconozco cómo será el procedimiento, ¿no? De esta estafa, pero bueno, pero me parece... Uno hace el depósito a esa cuenta, con lo cual, bueno, hay que ver cómo después se resuelve. Bien, y desde el punto de vista turístico, ¿cómo sigue el año, Lole? Bueno, con incertidumbre, yo creo que con mucha incertidumbre. Ojalá y espero que no tengamos que hacer un cierre total, que el gobierno provincial o nacional no nos exijan un cierre total, pues sería muy duro para la actividad. Y cuando uno habla de la actividad no habla solamente de los prestadores, ¿no? Muchas veces uno habla de la actividad y se imaginan los dueños de los hoteles, de las cabañas, ¿no? Hay mucha gente que trabaja, mucha gente que trabaja en el sector y, digamos, me parece sumamente importante poder continuar, ¿no? ¿Que va a haber restricciones? Yo creo que sí, lo sabemos, sabemos que va a haber algún tipo de restricción. Obviamente, dependiendo de la cuestión sanitaria, el prestador también lo entiende, pero bueno, será cuestión de sentarse nuevamente todas las partes, como lo hicimos el año pasado. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, y digo la Secretaría porque es más amplio que la Dirección de Turismo, porque fue un trabajo que se hizo en todas las actividades productivas, nos sentamos no solamente con los empresarios, sino con los sindicatos, nos sentamos todas las partes en una mesa y entre todos tomábamos decisiones, ¿no? Y creo que este año, bueno, seguimos con la misma lógica de trabajo, que creo que es el único mecanismo, ¿no? Cuando hablamos de gestión asociada, el gobierno plantea fuertemente la gestión asociada, bueno, es esto también. No solamente para proyectos o para programar la ciudad hacia el futuro, sino también que cuando hay situaciones de crisis y demás, bueno, me parece que también nos tenemos que sentar todos juntos en una misma mesa y trabajar en conjunto porque estamos en el mismo territorio, ¿no? Sí, sí, la realidad es esa. Bueno, Rodrigo, gracias por molestarte hasta acá, el día después de días de mucho trabajo, así que lo agradecemos particularmente. No, por favor, con la distancia como corresponde. Sí, sí, con protocolo, hemos vuelto a la presencialidad. Muy rico el café, así que un gusto siempre venir. Digamos que por ahí, desde la tele, con el movimiento de cámaras, por ahí la audiencia no sabe a cuánto estamos, pero hay, te diría, tres o cuatro metros de distancia. Bueno, menos obviamente se percibe desde la radio. Pero la idea de volver a las notas presenciales era con protocolos también, guardando distancia para tranquilidad nuestra y también de los entrevistados que tienen la gentileza de venir hasta acá. Gracias, un gusto, y es importante esto de lo presencial y de poder empezar a hacer, creo que en todas las actividades tenemos que empezar a hacer lo mismo y a cuidarnos. A cuidarnos. Como dice el Intendente, y como dicen todos, y la gente de salud, la responsabilidad de cada uno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Totalmente. Rodrigo Inza, charlando con nosotros, director de turismo, después del fin de semana de turismo más importante que tiene en el año la ciudad de Tandil. Mi lugar, tu lugar no es corta.